Hoy en Draw My Life, el oscuro significado del viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro es una de las películas más emblemáticas de Japón. Ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación, muestra el desarrollo de una niña de 10 años ante la adversidad. Aunque pueda parecer una trama inocente, el significado oculto tras ella es mucho más perverso. Si te gusta descubrir los secretos más oscuros de tus películas preferidas, suscríbete. Advertencia. Si todavía no has visto la película, continúa viendo este vídeo bajo tu propia responsabilidad, pues haremos muchos spoilers. Bueno, y si no te importan los spoilers o viste la película pero ya no recuerdas de qué iba, te hacemos un breve resumen. Chihiro, como bien mencionamos, es una niña de 10 años que se muda con sus padres a un pueblo nuevo. Reticente al cambio, Chihiro no está contenta con la mudanza. De camino al lugar, los padres se pierden y descubren una misteriosa aldea. Aventurados, la familia comienza a explorar. Mientras los padres comen incansablemente, Chihiro visita una casa de baños. Allí conoce a un chico llamado Haku que le advierte que debe irse del lugar antes del atardecer. Pero para cuando intenta escapar ya es muy tarde porque los padres de la niña se han convertido en cerdos. En busca de una salida, Chihiro pide trabajo en la casa de baño, pero a cambio se tendrá que cambiar el nombre a Sen. La chica acepta y Haku le aconseja no olvidar su verdadero nombre, ya que si lo olvida se quedará por siempre atrapada. Allí cuidará de los huéspedes junto a las otras empleadas. En la casa de baños, la niña conoce a varios huéspedes como el dios del río y a Sinkara. Este último se obsesiona mucho con ella. A través de la trama, Chihiro continúa, de la mano de Haku, buscando alternativas para escapar del lugar. Hasta que se entera que Zeniba, la hermana gemela de Yubaba, la jefa de la casa de baños, robó al hijo de su hermana. Haku promete devolverle a Yubaba a su hijo, si ésta deja ir en paz a Chihiro y a sus padres. Haku cumple su promesa y Chihiro recuerda el nombre de su amigo, el espíritu del río, liberándolo de su maldición. Como última tarea, Chihiro debe identificar a sus padres en un corral. Pero la niña rápidamente se da cuenta de que ninguno de los cerdos allí eran sus padres, superando la prueba y liberándose a sí misma y a sus padres. Y todo vuelve a la normalidad así sin más. Tras ver la película, es evidente a través de varias escenas que hay muchas alusiones a los siete pecados capitales. Sin embargo, la teoría que te contaremos hoy no hace alusión a esta interpretación de la película, sino que explora la teoría sobre las conexiones que tiene con la prostitución infantil en Japón. Está claro que Ayao Miyazaki siempre trata temáticas sociales en sus películas y el viaje de Chihiro no es una excepción. Aunque la película está inspirada en la hija de su amigo, Seiji Okuda, quien junto a su padre visita en la casa de Miyazaki todos los veranos, el director y escritor ya ha confirmado que, de hecho, la película utiliza referencias del período Edo, en el que las casas de baño estaban vinculadas a la prostitución. ¿Comenzamos a desmenuzarla? ¡Vamos! Lo primero que debes saber es que, como hemos dicho, la historia está inspirada en algunos aspectos del período Edo, entre 1603 y 1868. En esta época la sociedad japonesa había adaptado un estilo de vida caracterizado por el crecimiento económico, un orden social estricto, no más guerras, y el disfrute popular de las artes y la cultura, entre otros. Una de las formas de entretenimiento más grandes de la época eran las famosas yuyas o casas de baño. Yu significa agua caliente. Eran establecimientos conocidos por ofrecer servicios sexuales a sus clientes. A las chicas que trabajaban en estos lugares se las llamaba yunas o chicas de las aguas calientes. En la película la apariencia de la casa de baño es similar a la de los yukaku, el estilo arquitectónico de los prostíbulos en Japón. Además, a diferencia de las casas de baños modernas, las salas de baño son privadas. Están hechas de esta manera para poder dar servicios extra. Un detalle que se aprecia en la película a través de los carteles en el lugar que ofrecen el kaishun o aumento de energía. Los empleados en la casa de baño de Yu Baba son todas mujeres vestidas con kimonos de índole sexual. Y claro, esto no es ninguna coincidencia, pues son ellas quienes deben dar los baños a los espíritus que por allí transitan. Todos hombres. Por su parte, Yu Baba es un personaje bastante interesante en sí, pues su propio nombre se utiliza para referirse a la madame de la casa de baño, que controlaba a las yunas y les enseñaba la profesión. Otra particularidad es que en este periodo, cuando las chicas comenzaban a trabajar en las casas de baños para ayudar económicamente a sus familias, la jefa hacía que las chicas cambiaran su nombre para que no la reconocieran en sociedad, un símbolo de pérdida de libertades e identidad. Lo mismo pasa con Chihiro, a quien mediante un contrato le cambian el nombre a Sen, que literalmente se traduce como Mil, quizás el precio a pagar para estar con ella. Y hablando del precio a pagar, en el viaje de Chihiro vemos a un personaje que está dispuesto a pagar lo que sea por estar con Chihiro, Sin Cara. Según las teorías, Sin Cara es un pedófilo que visita la casa de baño frecuentemente y se obsesiona con la chica, quien es menor de edad. Por eso siempre le vemos ofreciéndole oro, comida y robando las cartas de baño para ayudarla. El personaje se llama Sin Cara, ya que muchas veces los pedófilos se esconden detrás de identidades falsas para hacerse amigo de los niños y atraparlos. Además, en Japón, los hombres que frecuentan las casas de baño usualmente se cambian el nombre para no ser identificados, al igual que este cambia la voz. A lo largo de la historia de Chihiro podemos ver cómo la chica va evolucionando y desarrollándose como adulta ante todos los retos y adversidades a los que se enfrenta en este ambiente. Chihiro deja de ser una niña ingenua y es, hasta cierto punto, forzada a madurar para sobrevivir. Similar a lo que pasan los menores que son arrojados a espacios de violencia. Si hay algo por lo que Miyazaki destaca es por traer estos problemas a la mesa a través de sus películas. El director, hasta el momento, ha admitido partes de la teoría, o sea, que no la ha desmentido. Al final, todo lo que quiere es concienciar a la sociedad sobre los peligros inminentes que rodean a nuestros niños. Por eso, siempre deberías estar alerta de tus alrededores, tener cuidado con quién compartes información, establecer tus límites y hablar con tus padres si te sientes en riesgo. ¿Conocías la oscura teoría del viaje de Chihiro? Cuéntanos en los comentarios qué otras teorías sobre películas conoces y si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!